Muy buenos días, bendiciones para todos, bienvenidos sean al canal. Vamos ahora en la avenida Duarte, que es la avenida más importante que tiene la República Dominicana, que va de dirección este o este y viceversa, que comunica prácticamente a la República Dominicana. Esta es una avenida con todas las señalizaciones exigentes por el transporte a nivel internacional. Usted puede tomar esta vía sin ningún problema. Esto es la República Dominicana y nos dirigimos ahora de oeste a este, con destino a la capital de la República Dominicana. Este país, como todos los países, tiene sus problemas, pero aquí en Dominicana tenemos casi una economía estable. A veces sí se presentan ciertos inconvenientes, pero son solucionados. Pueden observar esas grandes árboles que se encuentran. Así es, así son nuestros bosques. Miren, miren señores, todos los terrenos todavía que quedan vacíos. Pueden observar, miren, pero miren como se ve la vegetación. Ahora, esta avenida tiene muchos lugares donde te puede comprar, donde te puede comprar comida, puede comprar souvenirs. También, por el trayecto, usted puede también rentar vehículos de cualquier marca que usted quiera. Lo vas a encontrar en esta avenida, porque lo hay. Son vehículos de venta y vehículos para rentarlo. Ahí tenemos el parador, muchos paradores. Suveniles, como pueden observar. Aquí en Dominicana hay unos árboles bien abundantes, bien bonitos, que se llaman los framboyán. Los framboyán, mi gente, es un árbol que se llena de flores rojas. Tiene más flores que hojas. Bien elegantes, bien elegantes, bramboyán. Pueden observar allá la cordillera central. La cordillera central es la elevación más alta del Caribe. Y la parte más alta se llama el Pico Duarte, que está situada entre las provincias Santiago, que se encuentra al norte, y San Juan de la Maguana, que está hacia el sur. En esa cordillera central, nacen más del 90% de los ríos. También, el que le gusta la naturaleza, yo le invito para que venga y vea los grandes bosques que tiene la República Dominicana. Los bellos ríos, que disfruta este país. Enclavado en el mismo centro de la isla de Santo Domingo, se encuentra una ciudad llamada San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana tiene ocho presas. Y de esas presas tiene cuatro que son hidroeléctricas, donde se aprovechan la mayoría de las aguas. Si quiere visitar también, se puede ir a esa provincia. Es una provincia agrícola. Pero volviendo atrás, Santiago lo tiene todo. Muy buenos días a todos mis contactos, deseándoles que tengan un feliz día. Compartan este videíto a sus amigos y le digan. Si quiere ir a visitar América Latina, en específico al Caribe, debe de ir a la República Dominicana. Bye, bendiciones para todos. Se me cuida.